¿Qué es lo que hace? Necesita aire fresco. No puedo estar corriendo toda la noche, ¿entendió? No puedo estar corriendo. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Lo siento mucho, ya no es hora. El señor Mulder está descansando. Deberá venir de nuevo mañana. Vengo de lejos y sé que él quiere verme. ¿Qué dice usted? Lo siento, así es. La política del hospital. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Agente Scholli, debo aceptar que estoy desconcertado. Si entendía, ¿usted piensa que debemos dar crédito a la afirmación del agente Mulder? Pienso que el agente Mulder está mentalmente sano y apto para el servicio. Además de esta confirmación, solo le presento los únicos hechos que fueron posibles constatar. Debido a la insistencia del agente Mulder, se encontró una toxina que fue inyectada en la espina de la víctima Marbacus. Hasta ahora aún no hemos podido identificarla. Además, Gregory Pincus parece haber desaparecido sin dejar rastro. Igual que media docena de testigos claves necesarios para esta investigación. Entre ellos la enfermera del agente Mulder en el hospital y varios empleados de Vinnie Wright. ¿Hombres y mujeres que Mulder describió como zombies? En lo personal, yo confirmo el hecho de que hubo un intruso en la habitación del agente Mulder en el hospital. Describa al intruso. Estaba oscuro. Debió haberlo, Scholli. ¿Cómo era? ¿Qué le contaste? ¿La verdad? Como yo la entendí. ¿Cuál es? Locura de dos. Locura compartida por dos. Camp Denton, Missouri. Señor Jacobs, permítame un momento para hablarles de las ventajas de los repuestos de marcos de ventanas. Ahorran los costos de calefacción y ventilación, embellecen e incrementan el valor de su hogar al mismo tiempo. Señor Jacobs, aquí está.